Hola, buenos días a todos. Hoy quiero hacer un arroz a las tres delicias. Y para hacer el arroz a las tres delicias necesitamos una buena salsa agridulce. Entonces, por la mañana voy a hacer la salsa agridulce porque tiene que enfriar y necesita un tiempo. Y luego por la tarde voy a hacer el arroz a las tres delicias. Para la salsa agridulce vamos a necesitar azúcar, vinagre, salsa de soja, ketchup, agua y una cucharadita de maicena. Es muy sencillo porque se mezcla todo. Luego bajo de la receta os voy a poner los ingredientes y las cantidades. Así que vamos a empezar. Vamos a mezclar el azúcar que son 60 gramos. Vamos a mezclar el vinagre. Yo he cogido un vinagre de manzana, 40 gramos. Si tenéis un vinagre de arroz mejor, pero yo como no lo tengo, pues he utilizado el de manzana. 30 gramos de salsa de soja. Y vamos a poner también 200 gramos de agua. Y el ketchup, que voy a coger mi espatulita, porque son 20 gramos. Y la verdad que es que 20 gramos de ketchup es nada. Así que... Vamos a rebañarlo bien para que no junda. Oye, que la salsa agridulce, no sé quién la inventó, ¿eh? Así que no puedo decir su nombre. Salsa agridulce. Quien sepa ya me ha entendido. A ver, vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo. Vamos a... Encender. Siempre me pasa lo mismo. Dale, voy. Voy a darle una vuelta a velocidad 5, que mezcle un poco. Vale. Con eso no sé suficiente. Ahora el tiempo lo quitaremos. Dos veces los segundos. A ver. Quitamos. Quitamos segundos. Perfecto. Ahora me han salido los minutos. Bueno, ya lo ponemos a cero. Vamos a hacer la receta. La receta se tiene que hacer a una temperatura de 120 grados, ¿vale? Y son... El tiempo son 5 minutos. La velocidad es 2. Muy bien. Y la temperatura son 120 grados. Y lo vamos a dejar al 10 hasta que coja temperatura. Y ya está. A hacerse la salsita agridulce, que está muy rica. Bueno, ahora vemos que ha cogido la temperatura. Vamos a abrirlo. Está cociendo. Y le vamos a echar una cucharadita de maicena. ¿Vale? Así. Que no esté muy colmada, ni mucho ni poco. Una cucharada. Vamos a cerrar. Y vamos a que continúe. Huele de maravilla. Ha cogido temperatura en un minuto y algo. ¿Vale? Lo que pasa es que salía ahí 14. Lo he corregido. Son 5 minutos en total lo que cuesta hacer la salsa. ¿Vale? Entonces, poner los 5 minutos. Al minuto y algo os coge la temperatura de 120. Simplemente, le añadís la cucharada de maicena. Y continuáis hasta que termine la receta. Lo digo porque se ve que yo he movido la. Y esto ya salía ahí 14 minutos que lo he visto. Así no nos liamos. Una vez que ya ha terminado, cerramos. Y cuidado porque, mirad, levanta la tapadera. Está burbujeante. Vamos a dejarla que se temple. Para poder batirla. Porque quedarán trocitos de harina. ¿Vale? Vamos a que se temple. Y le vamos a dar, para batirle, unos golpes de turbo. Vamos a moerla. Y comprobamos de que no haya ningún grumo. Perfecto. Yo aún veo alguno aquí. Voy a darle otro golpe de turbo. Qué listo bueno. Volvemos a abrir. Ahora está perfecta. Voy a quitar la campana porque si no, no me veis. A ver, en otra receta también he leído que se puede poner la maicena al mismo tiempo que todos los ingredientes. Yo esta vez lo he hecho así. Y la verdad que ahora batiendo se ha quedado perfecta. Pero yo creo que la próxima vez metería la maicena al principio con todos los ingredientes. Y quedará, ha quedado perfecta. Pero yo creo que se mezclará mejor. Y si no, ya luego ya sabéis lo que tenéis que hacer. Batirlo, ¿vale? Voy a ponerlo en un cuenco y os lo muestro. Aquí tenemos la salsa agridulce. De sabor está buenísima. Tenemos que dejar que se enfríe. Y ya la tenemos preparada para luego el arrocito. Así que vamos a dejarla reposar toda la mañana. Y que vaya enfriando. Cuando se le haya quitado el calor, a la nevera para que esté fresquita. Espero que os haya gustado. Si es así, darle un like, suscribiros a mi canal. Y un besito para todos.